Cada vez son más los uruguayos que deciden, o al menos no descartan, realizarse cirugías plásticas o tratamientos de medicina estética. Capaz que cuando sea un poco más grande, Botox me gustaría. El cuerpo así, tipo, no sé, lipo, senos. Y capaz que la nariz, un poco. Muy sutil, tipo, mini, no sé, Botox, algo de eso. La nariz capaz o algo de eso. ¿Qué redes están haciendo con ácido hialurónico y esas cosas? Según las cifras de la Sociedad Internacional de Salud Estética, las cirugías en este campo aumentaron un 15% en los últimos 5 años. Del total de este tipo de intervenciones, el 75% son pacientes mujeres, el resto son hombres, pero este último porcentaje va en aumento. Los hombres habitualmente puede ser una blefaroplastia, los párpados, a veces el aumento de las glándulas mamarias, la ginecomastia en el hombre, o la lipoaspiración. Esos son los dos procedimientos que mayor se realiza el hombre, sin dejar de lifting facial o la rinoplastia. A nivel de las mujeres, la principal cirugía que se realiza es el aumento mamario, seguido de la lipoaspiración. Y después, bueno, más abajo, la reducción del abdomen o otros procedimientos. Pero más allá de las modas y gustos, hay algo que verdaderamente preocupa a los profesionales serios. El turismo estético hacia Argentina y las graves consecuencias. Personas que lo que ven es solamente el precio y viajan a Argentina a hacerse determinados tratamientos. Y nos ha pasado que cuando se abrieron las fronteras, con el cambio también barato, viajaron muchos y ahora estamos recibiendo complicaciones, retoques de cirugías que se hicieron allá, todo por querer abaratar. Sí hemos tenido pacientes que se operan en Buenos Aires y vienen. Muchos de ellos a veces vienen porque hubo una mínima complicación y ya no lo responde el médico argentino. Especialistas locales han tenido varios casos de pacientes que con urgencia necesitan atenderse por graves consecuencias de intervenciones practicadas en Argentina. Desde infecciones tenemos necrosis, es decir, algún sector de tejido que pierde vitalidad, por ejemplo en los labios o en la punta nasal, lo que genera complicaciones cosméticas y secuelas cosméticas que son gravísimas y después son muy difíciles de reparar. A nivel de las cirugías, infecciones, cicatrices muy grandes, cicatrices hipertróficas, ensanchadas, que hay que tener que retocar, algún hematoma también hemos tenido. Son cada vez más frecuentes este tipo de consultas, los pacientes que vienen operados desde otro lugar. Merlina Machado conoció uno de los tantos casos de uruguayos que tuvo malas experiencias en Argentina recientemente. Ezequiel le contó su pesadilla. Lo primero me hice una rinomodelación en septiembre del año pasado. La rinomodelación consiste en, con ácido hialurónico, moldear un poco la nariz y darle otra forma. Yo acá tengo como el tabico un poco desviado y la punta caída. Entonces el hialurónico lo que hacía era levantar la punta y modificar esta curvatura. Me pasó que a los 15 días cuando vuelvo a Uruguay, voy a mi opero, vuelvo, veía la punta en su lugar. El problema es que esto empezó a tomar la forma de la curvatura de vuelta. Entonces era como, ¿y la operación dónde quedó? Escribo al lugar, mirá, me está pasando esto, esto y esto. Dicen, ah, sí, yo me olvidé de comentarte que a los 15 días te tenés que hacer un petoque. Entonces quedé como, bueno, pero esto me lo tenés que decir antes de operarme, porque yo estoy en Uruguay, o sea, no, ¿con qué me relleno yo ahora? ¿Aceite de oliva? No, no puedo. Entonces, listo. Esa fue la primera, el primer encontro en la zona donde dije, no sé si es tan seguro operarse en el país vecino. Los cirujanos locales explican que pueden existir complicaciones, pero la gran diferencia es la respuesta y las garantías que se le ofrece al paciente. Cuando tú estás acá y le tenés confianza a tu cirujano, sabés que esa complicación la va a resolver el cirujano que realizó la operación y ya te lo avisa de antes. Esto puede pasar, pero lo podemos resolver de esta manera. Si hablamos de malas prácticas realizadas en la vecina orilla, es imposible no recordar lo que le sucedió a la modelo Silvina Luna. Silvina Luna está internada en terapia intensiva. Bueno, un tema muy preocupante, ¿no?, del de Silvina Luna que está necesitando un trasplante, ¿no?, de riñón. Silvina Luna se sometió hace más de una década a una cirugía estética en la que le colocaron metracrilato en los glúteos. A causa de ello, hoy espera un trasplante de riñón y su estado de salud es delicado. Pero, ¿qué es esta sustancia? Es una sustancia que es un plástico. Es una sustancia que se usa en medicina, pero con otros fines. Por ejemplo, en los traumatólogos, en prótesis de cadera, para fijar una prótesis. Ese material que se inyecta solo o combinado con grasa se inyectó, en ese caso, para dar volumen, se inyecta adentro del músculo o en el tejido graso de la persona. Y en esas cantidades el organismo lo reconoce como un cuerpo extraño. Esa reacción genera que haya un aumento del calcio en sangre y eso le puede llevar a complicaciones renales. Pero lo más grave de todo esto es que no podés retirar esa sustancia irreabsorbible por el organismo y que no se puede retirar, porque para retirarla habría que retirar todos los músculos involucrados. Entonces, no se puede sacar. Y la otra pregunta que surge es, ¿en Uruguay se utilizan este tipo de sustancias? El metilmetacrilato en Uruguay no se usa, está prohibido. En Argentina tienen otro manejo. En Uruguay lo que es común es la inyección clandestina de sustancias como, por ejemplo, silicona industrial, aceites. Se ve cada vez menos, por suerte, tiene consecuencias que son devastadoras. Gracias.